Hola a todos, ya nos conectamos, hay alguien por ahí, estoy desde mi departamento transmitiéndoles en vivo para despedirnos de este gran, gran final de Señor Acero. Y me van a ver durante todo el vivo o durante toda esta transmisión, con los ojos un poquito rojos, no señores, no me drogo, gracias a Dios no me drogo, pero sí estoy muy sentimental. Y todo el día he estado así y todo el día estoy como rarita y entonces solamente la gente que me quiere, que me ama, que me adora, que está ahí conmigo todo el tiempo, pues me entiende un poquito en este tipo de situaciones. Entonces nada, solo les estoy advirtiendo los ojos rojos que no se van a quitar, que ahí van a estar. ¡Ay! Ya se están conectando todos. Bueno, qué bonito. Cuánta gente, cuánto amor, cuánto cariño por esta gran serie que está a punto de terminar. Estamos a media hora del último capítulo. Va a ser un gran, gran cierre, espero de verdad que a todos ustedes les guste muchísimo, lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Sé que muchos empezaron esta historia hace cinco años, cinco años, señores, desde la primer saga de Señora Cero. Y sé que muchos se fueron sumando con el tiempo conmigo hace tres años. ¡Oh! ¡Qué viejos! ¡Dios mío! ¡No! Yo empecé esta serie toda chiquita y toda inocente y toda chiquita y toda inocente a nivel actoral, me refiero. Y muy contenta y con muchas cosas que tenía este proyecto un poquito asustada por agarrar un barco que de pronto por ahí ya había iniciado y se estaba medio hundiendo. Y pues que me hayan ofrecido todo esto, de verdad, fue una gran, gran experiencia. Fue algo maravilloso en mi vida. Lo he dicho en todas las entrevistas y creo que lo voy a seguir diciendo. Fue definitivamente un parteaguas en mi carrera. Fue algo que no esperaba, algo que se presentó de la nada, que tuve la suerte de tenerlo y la preparación para llevarlo a cabo. Me lleno de orgullo con eso porque mucha gente cree en la suerte y en el destino. Yo creo en el destino, pero tenemos que estar preparados para agarrar este tipo de proyectos así de la nada. Les mando un beso enorme a toda la gente que se está conectando en estos momentos. Gracias, 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 gracias por todas sus muestras de cariño, por todos sus videos, por todas sus fotos, por todo lo que dicen sobre Chentita, que no acabo de despedirme de este personaje. Hace, ¿cuánto fue? Dos meses, un poquito más de dos meses, no dos meses, que terminamos de grabar Señora Cero y pensé que ya me había despedido de Vicenta, pero no. Hoy en el gran final veo que no, que todavía no se cierra Vicentita, entonces espero, espero de verdad cerrarla pronto. Les mando muchos besos. Se me está trabando esto, pero espero ustedes me escuchan bien. Si no me están escuchando bien, por ahí mándenme un mensajito o me voy a quedar aquí hablando media hora despidiéndome de ustedes. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con señores de los señores? Yo ya tengo mi agua de coco, porque no, no, no puedo beber. Sí puedo beber, pero luego ya no lo disfruto igual. Se me seca la garganta de estar platicando con ustedes. Quiero aprovechar este bonito espacio que me regaló Telemundo en cuestión digital, para por lo menos digitalmente estar cerca de ustedes. Aquí en México seguimos trabajando en muchas cosas, que la gente que se ha enamorado de mi carrera y de lo que estoy haciendo ya, pronto les contaremos qué es lo que estamos haciendo aquí en México. Para que lo sigan disfrutando junto conmigo. De verdad espero que se queden ahí, van a venir más proyectos, van a venir más cosas, que sigan encontrando diferentes partes de mí actualmente. Aunque la verdad yo sí voy a extrañar a la chantita y su acento este que se inventó de no sé dónde, pero pues ella se lo inventó y entonces empezó a hablar así tres años atrás y pues así se le quedó. ¿A qué le vamos a hacer, mijo? Les mando muchos besos a todos los que se siguen conectando, a todos, a Andri Mesa, Robinson, Genesis, Katy, creo que son muchísimos, a todos los fans que se fueron sumando a lo largo de todos estos años en esta gran temporada, a los fans que fueron fans de los hermanos Acero, a los fans que fueron fans de El Gringo y Vicenta, a los fans que fueron fans de Alberto, Abelardo y Vicenta, que fue el primerito. ¿Cuántos maridos se me han muerto? Dios mío, no puede ser. A los nuevos fans que se sumaron de David Chocarro con Alberto y Vicenta. Son muchísimos, muchísima gente que se fue sumando y que nos fue aportando esta gran historia que hoy por fin le damos cierre, que no sé qué vaya a pasar. Ya vieron por ahí unos avancitos, espero que de verdad les guste, les guste mucho, la disfruten porque fue hecha con todo el amor, con todo el cariño para todos ustedes. ¿Qué más les digo, chicos? Estoy muy emocionada, estoy llena de emociones. Ay, soy muy emocional, discúlpenme, pues soy actriz, pues. Si no fuera actriz, entonces sí me volvería loca. Voy a extrañar el acento de Chenta. A todos, a todas mis miranditas que todo el tiempo han estado ahí, que se han sumado a esta gran familia, yo quiero que sepan, empecé esta serie con 50 mil seguidores hace tres años. 50 mil seguidores, señores. Ni en mi casa me conocían, fíjense. Y ahorita vamos por 600 mil. Porque poco a poco esta familia va creciendo y yo trato de platicarles mucho de lo que creo, de lo que no creo, de lo que voy haciendo laboralmente, de lo que hago en mi día a día, más allá de qué como, qué no como y tomarle fotos a mi comida. Les trato de platicar de realmente qué estamos haciendo en la carrera, de lo que viene por ahí. Si se meten a mis redes sociales y de verdad se dedican a seguirme, se van a dar cuenta que les platico un poquito de la ansiedad, de la depresión, del cómo ser felices, de cómo salir adelante de los problemas, de todas estas cosas. Si ustedes se quieren seguir enterando de mi vida después de Señora Cero, síganme en mis redes sociales. Soy, ay, me sentí en la entrevista. Síganme en mis redes sociales. Soy arroba caromirandaof. Caromirandaof en Instagram y en Twitter. Ahí estoy con ustedes. Twitter en mexicano, cómo no. Y nada, les mando muchos besos, muchos abrazos. Me gustaría saber qué es lo que piensan de este gran final de esta saga, de este cierre de cinco años. Ay, no se me quitan los ojos rojos. Estoy muy emocional, perdónenme. Pero muchísimas gracias a todos los que siguen escribiendo por ahí. Estoy un poquito ciega. A ver. Saludos, corazón. Eres preciosa. Dios continúa bendiciéndote. Saludos desde Guatemala, Puerto Barrios. Eres muy buena actriz. Muchas bendiciones. Mi esposo y yo no nos perdemos ningún capítulo. Mándame besos, corazón. Te veo, mi coyota. Siempre me das los mejores consejos sobre la ansiedad. Te amo, te amo, Nicole. No quiero mencionar a Miranditos porque me dieron quince minutos solamente para este, no, este Insta Live, no, este Facebook Live. Entonces, todas, todas, todas mis Miranditas, todas, todas. No voy a mencionar un nombre en específico porque luego se me sienten y luego no acabo con los mensajes de disculpas hacia todas ellas. A todas ellas les mando mi amor, mi cariño. Las amo, las adoro. Seguimos adelante. Siguen muchas cosas que sé que van a estar disfrutando junto conmigo. Y a todos los que nos están escribiendo y se están uniendo. Este, Margarita Velásquez, a Mario, a Giel Román, desde Poinciana, Florida, Ana María Muñoz, a todo el público de Estados Unidos. Eso es una de las grandes cosas que me regaló esta serie que, este, a ver. Ya me estás regañando de Telemundo de tú habla todo lo que quieras, lo que quieras y quieres seguir hasta las once de la noche. No, señores, no puedo hablar tanto. Me encantaría Telemundo, me encantaría hablar mucho sobre esto, pero, pero luego me pierdo mi capítulo que me lo tengo que echar aquí desde, desde lejos porque, pues, está primero en Estados Unidos. Pero a todos ustedes, a todo el público de Estados Unidos, fue hermosa la experiencia, fue hermoso lo que se vivió. De pronto llegar a Estados Unidos, un país en donde, pues, ni en tu casa te conocen aquí en México y ver todas las muestras de cariño que tenían en Estados Unidos conmigo, de verdad fue impresionante que se paraban las camionetas y entonces yo decía, me van a secuestrar, güey, ¿qué pasa? No, ya me llevaron y no. Se bajaban a tomarse una foto, a abrazarme. Me contaron muchas historias de gente que tenemos en Estados Unidos viviendo su sueño americano, que ha querido salir adelante y que le está chingando para salirle adelante. Les mando muchos besos a todos ustedes, unas historias preciosas que me contaban todos los días durante tres años. Es que ustedes no saben de verdad qué significó este proyecto para mí. Sé que como público nos enamoramos de las cosas, nos enamoramos de las historias, pero en lo personal y aprovechando este espacio, de verdad, este proyecto fue mucho, fue todo y siempre lo voy a tener en el corazón junto con todos ustedes. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí todo el tiempo. Sé que mi voz suena un poco rara, porque me lo decían cuando la gente, cuando me conocía la gente, de pronto era como, pero si eres Vicenta, seguro, porque como que no hablas como Vicenta. No, si es un personaje, así hablo yo. Soy un desastre en mi vida, en realidad estoy un poquito loca. No tengo muchas cosas que ver con Vicenta, pero las que sí tengo que ver es que es una mujer muy aguerrida, que no se da por vencida, que siempre sigue adelante. Así es que seguramente ustedes muchos por ahí en sus casas, les puse un post en mi Instagram que me dijeran quién era su mujer o su señora de acero, su señora acero, y muchos me contestaron que la mamá, definitivamente la mamá es lo más maravilloso que tenemos en la vida y es lo que siempre nos va a dar las fuerzas para salir adelante. Así es que cuiden mucho a sus mujeres acero, a todo el elenco, quiero aprovechar este bonito insta, insisto, pues yo hago mucho insta live, yo no hago facebook live, no me hagan esto. A todo el elenco que compartí con ellos durante tres años, les mando un beso enorme, saben que tienen todo mi corazón, fue un elenco precioso, en todo el sentido de la palabra me llevé grandes, grandes amistades de estos tres años, contadas, sí contadas señores, porque fuimos muchos, éramos como 500 personas, muchos, pero esas contadas se llevaron mi corazón absoluto, se llevaron todo mi cariño, toda mi comprensión, todo mi amor, a todos ellos les mando muchos besos, porque sin ustedes no se hubiera hecho esta historia, yo sé que la serie se llama Señora Acero, pero realmente fue una historia creada a partir de muchos personajes y a partir de muchas historias, para que ustedes en casita se mantuvieran ocupados y entretenidos, que al final es nuestro trabajo y a eso nos dedicamos para estar ahí con ustedes. Así es que voy a leer uno que otro comentario en lo que sigo viendo, wow, estás bella y hermosa y preciosa y cariñosa, dámelo a mí, el beso, mi señorita Acero, ahí te va, en Irdisla, gracias por lo de señorita. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero esta serie, el personaje comenzó de 26 años y terminó teniendo en esta quinta temporada 35 aproximadamente, 35 años, señores, yo sé que en redes dice que yo tengo 29, yo no tengo 29, yo tengo 28, tengo 28 años, nací en 1990, así es que me sumaron 7 años más, que eso estuvo increíble, fue un gran reto, yo no soy mamá, todavía no tengo la bendición, tengo mis bendiciones ahí, mira, míralos, qué bonitos, ahí están mis dos bendiciones, mis dos perrijos, pero no sabía lo que era interpretar a una madre aguerrida, fuerte, luchona, capaz de dar la vida, pues más que por su familia, por su hijo en este caso, me tuve que informar de muchas mamás que conozco que son muy aguerridas, tuve que estudiar mucho, tuve que incrementar mi edad también, mi madurez, que estoy, soy muy inmadura, entonces eso pues creo que no le funcionó, pero logramos, logramos incrementar la madurez, la edad, eso espero, ustedes me pueden decir, si no en mis redes sociales, también se vale quejarse, y proteger a este hermoso niño que me tocó trabajar con él, Danielito, alias, más bien Ari Placera, alias, Danielito, que es un excelente actor, que sé que se robó el corazón de todo el público, que yo le decía, cómo está mi protagonista de esta serie todos los días, porque él era el protagonista, la verdad, Danielito fue un excelente actor, les voy a platicar una anécdota corta sobre esta serie, cuando yo estaba casteando a los niños para ver quién iba a ser mi hijo en la cuarta temporada, a finales de la cuarta temporada, llevaron a muchos niños, muy lindos, muy talentosos todos, me llevaron como a 15 o 20 niños, para ver quién iba a ser el famoso Danielito, y me acuerdo perfecto de Danielito, porque me estaban arreglando, me estaban caracterizando de señora cero, y arreglándome de pronto llega un niño, güerito, de ojos verdes, y me dice, disculpe, disculpe señora, y yo, no me diga señora, disculpe señora, me podrían poner un poco más de gel, porque siento que estoy un poco despeinado para la escena, en ese momento yo volteé, vi al niño, y sí, se va a escuchar muy cursi, muy cursi, pero cuando lo vi me recordó tanto a mi güerito Franco, tanto, 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 o sea, yo lo vi y dije, ese es el güerito de chiquito, güey, qué bárbaro, y entonces me robó el corazón, y no me quise quedar ahí, evidentemente, porque hay muchos niños con mucho talento también, que lo físico sabemos que en este tipo de series, de pronto, hay como mucho prototipo, y no, hay cosas mucho más allá física, que sean físicas, entonces dije, no, ¿saben qué? Para no enamorarme de él y para no embotarme, por favor, déjenme a Danielito, a Ari, déjenme a Ari al final, quiero castearlo al último, y mientras tanto quiero ver a los demás niños para yo abrirme y pues tener el feeling también, entre actores tenemos que tener feeling, y lo dejaron al final, y al final llegó a la escena y me robó el corazón cuando se puso a actuar, porque me acuerdo perfecto que me decía, y entonces, mami, yo te voy a comprar una casa grandota, grandota, y con una alberca, y era tanta ternura del niño que no me pude resistir, y ahí salió Danielito, bueno, yo no lo escogí, evidentemente, tenemos productores, tenemos directores de casting, pero yo dije, él fue el que más me gustó, será su decisión, pero me enamoré de este niño, entonces, este, así fue la historia de Danielito, déjenme ver cuál otra les cuento, tremendo niño, aprendí a ser mamá, creo que me volví un poco más responsable indirectamente, porque un año, de verdad trabajábamos y estábamos en el set, y a ver, mi amor, ¿qué vamos a hacer aquí? Sí, chaparrito, no, yo siempre le dije, pulga, es mi pulga de amor, le decía, pulguita, ven, a ver, sí, la escena aquí, mira, vamos a correr, vamos a gritar, va a estar un poco fuerte, pero tú eres actor, y sabemos que todo, todo esto es fake, entonces, vamos a hacerlo bien, y de pronto me caché siendo mamá, ya me enojaba, si el niño no traía suéter en una escena, y dije, no, no, yo todavía no soy mamá, no me hagan esto, hombre, y así fue la historia de Danielito, ¿quién más? Déjenme le tomo al agua de coco, oigan, ¿qué se van a servir para ver, señor Acero? Por favor, díganme que unas palomitas mínimo, un buen refresco, un vino, un tequila, para que brinden todos juntos, junto conmigo, terminando este Facebook Live, vamos a ver el capítulo, el capítulo se termina a las 10 de la noche, yo creo que, se los prometo aquí, no quiero hacer conjeturas, pero a ver si, terminando este bonito capítulo, yo les hago un Insta Live desde mis redes sociales, para platicar con ustedes ya un poquito más personalmente, y si no, mañana tempranito, seguramente me conectaré con ustedes, para seguirme despidiendo, seguirle dando la bienvenida a las nuevas series que vienen, como El Varón, Jugar con Fuego, hay muchas series de verdad que Telemundo tiene, El Varón, tengo un gran, gran amigo ahí, que se llama Francisco Angelini, Paco Angelini, alias El Varón, que me da mucho, mucho gusto, mucho honor que sea ese hombre el que venga a representar esa serie, porque es un gran actor, no se la pierdan, entonces no sé si hoy o mañana, en un ratito, se los aviso en mis redes, para ver si también nos vemos por ahí, un ratito, pero por lo pronto, váyanse sirviendo el tequila, porque esto se va a poner recio, señores, recio, me gustaría juntarme con un regio, para que de verdad me enseñe a hablar norteño, y no como yo me lo inventé, perdón, perdón, fue lo que, fue lo que, fue lo que hubo, fue lo que hubo, ni modo, la chentita sí se quedará por siempre, entonces, bueno, se murieron todos, se murieron todos, ¿cuántos no se acuerdan de los tres años? a ver a cuánto estamos, Dios mío, este, ¿cuánto estamos? espérenme, espérenme, perdón, lo puse, ay, se me trabó, oiga, no me digan que estoy haciendo el Insta Live, desde Facebook Live, no lo estoy haciendo desde Señora Cero, Dios mío, bueno, pues aquí me quedo, porque esto de la tecnología no es lo mío, a la gente que nos estaba esperando en Señora Cero, por favor, escríbanles, y díganle, esta loca se le fue el pedo, como siempre, por favor, pásense a este Facebook Live, para que nos sigan viendo, soy bien despistada en la vida, me dicen Dory, porque todo se me olvida, bendito Dios, todo se me olvida, todos señores, todo, personas, gente, números, nombres, fechas, todo se me olvida, esta no, porque esta sí me la estuvieron recordando, entonces, ya se me atoró el gallo, es que tengo a Gaby, acá que me dice, no, claro, este, creo que te equivocaste de página, entonces estoy entre el Whatsapp y su Facebook Live, pero bueno, estamos a 10 minutos, señores, de que esta gran serie se termine, estamos a 10 minutos de cerrar Señora Cero, en todo su esplendor, este, ah, sí, los muertos, estamos en los muertos, se fueron muchos, hay muchos a los que vamos a recordar, está evidentemente Abelardo, el primer esposo que yo tuve, Daniel Phillips, gran, gran actor, güerito franco, como siempre te lo digo en todos mis Insta Lives, Facebook Lives, en persona, en mensaje, en todos lados, te quiero, güey, te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón, gran ser humano, gran compañero, gran, gran llevador de palabra de Dios, te amo muy cabrón, ya te artea amigo, ni modo, así es la cosa cuando uno se encariña con la gente, está Salvador Acero también, que se nos, se nos petateó, a mitad de serie, hombre, me dejaron sin hermano, está, no, Chepina no se murió, bueno, la Tuti tampoco se murió, en eso estábamos, que se moría, y nada más no se murió, pero esta noche, señores, esta noche, en Hechos, no, ese programa no, esta noche, se va a morir, se va a morir, alguien más, y yo tengo el video, en cámara lenta, de quien se muere, que me dieron justo aquí, y caí, en cámara lenta, luego se lo subo, y que fuerte, que fuerte, que te den un tiro, que te pongan un stoping, a mí me lo pusieron, se siente horrible, y no se lo pierdan hoy, porque esa parte va a estar muy densa, este, llamo todos los comentarios, que me están mandando, me puse muy dramática, y el final de verdad, intentamos hacer lo mejor posible, para todos ustedes, para que lo disfrutaran, junto con nosotros, está hecho con mucho amor, con mucho corazón, voy a aprovechar, estos últimos cinco minutos, para, como siempre, agradecerle, a Telemundo, que abrió las puertas, eso es algo bien bonito, que yo siempre digo, en todas mis entrevistas, que le abrieron las puertas, a alguien, que no es conocido, en este caso yo, que le abren las puertas, al talento joven, al talento, que va empezando, una carrera, no inexperta, pero sí, sin un gran currículum, o un gran nombre, o un gran, una gran trayectoria, artística, no era mi caso, yo hice mi casting, con muchos huevos, con muchas ganas, me dejé marcar, las manos, de los moretones, de las esposas, que le pegaba así, y le decía al gringo, así, y les encantó, y me dieron, esta gran oportunidad, eso siempre, se los voy a agradecer, porque, creo que estamos, en un momento, en un tiempo, en donde ya no, se necesita, tener un gran nombre, una gran trayectoria, claro que se necesita, al final, porque es lo que ha sido generando, pero que le abran las puertas, al talento joven, al talento que no tiene nombres, al talento que va empezando, se me hace, una maravilla, Telemundo, muchísimas gracias, porque eso es lo que deberían de hacer, en todas las empresas, no solo en Telemundo, no solo en el rollo actoral, sino en todas las empresas, deberían de creer, en el talento joven, porque sé que tenemos, mucho que dar, a los abogados, a los doctores, a los contadores, a los ingenieros, a la gente que quizás, no logró un título como tal, pero tiene mucho talento, y mucha experiencia, de verdad, abranle las puertas, si se puede, eso siempre se lo voy a agradecer, a Telemundo, y a Estopelo, por haber creído en mí, desde el momento que, hice el casting, y que Estopelo, se puso a pelear, un poquito por mí, y dijo, yo quiero a esa mujer, en Señor Acero, y, que me dio la oportunidad, ¿por qué? Me emocioné, Estopelo, mil gracias, en donde quiera que estés, a Mariana, a Indira, a todos, y a ustedes, a ustedes que están, atrás de la pantalla, muchas gracias, qué feo, les dije que esto, no era de drogas, esto es de sentimentalismo, a todos ustedes, muchísimas gracias, porque sin ustedes, todo esto, no hubiera sido posible, sin ustedes, atrás de una pantalla, creyendo en un proyecto, emocionándose con una historia, llorando junto con los personajes, todo esto, no hubiera sido posible, así es que, me siento en un Oscar, no tengo la bendición, de Yalitzi, que está por allá, representándonos, pero desde aquí, desde un Facebook Live, les digo, muchísimas gracias, gracias por encariñarse, tanto con mi personaje, gracias por tanto amor, porque al final, su amor es sincero, y a veces, no tenemos tiempo, de darles tanto amor, y de regresarles, todo lo que ustedes nos dan, no tenemos tiempo, porque nos dedicamos, a seguir trabajando, para ustedes, pero quiero aprovechar, para decirles, gracias, por siempre estar ahí, por hacer un gran proyecto posible, por hacerme mi carrera, por regalarme tanto cariño, y tanto amor, que aunque sé que es digital, es sincero, y no es ficticio, porque alguien está atrás de esa pantalla, regalándonos mucho amor, así es que señores, ya no puedo hablar, qué horror, que volví a llorar en un Facebook Live, y no he actuado, porque cuando actúo, lloro más feíto, la verdad, los amo muchísimo, disfruten esta gran serie, está a punto de empezar, o sea, tres minutos de empezar, que Dios los bendiga, gracias, por estos tres años, de maravillosas experiencias, que Dios los bendiga, en todos los ámbitos, confíen en que las cosas, siempre van a estar bien, confíen en que siempre, viene algo mejor, sean felices, sean amorosos, este, den gracias a la gente, que está a su alrededor, denle gracias a esa señora acero, que tienen en su casa, quiéranla, ámenla, cuídenla, porque esto fue un personaje, pero esa señora acero, que ustedes tienen ahí en casita, que puede ser su mamá, su abuela, su hermana, quien sea, a esa, es a quien hay que amarla, a esa, a quien hay que darle, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y nuestro agradecimiento, así es que cuiden mucho, pero mucho, a mis señoras acero, que están en la casa, y se despide de ustedes, y por última vez, mijos, pues voy a usar el tono de chantita, para decirles muchas gracias, por dejarme entrar en sus pantallas, durante tres años, muchas gracias, por hacerme un gran, gran personaje, y que Dios los bendiga, los damos señores, disfruten el último capítulo, de señora acero, gracias por tanto, vamos a agarrar las palomitas, vamos a agarrar el tequila, voy a agarrar mi agua de coco, voy a brindar con ustedes, y a decir salud, salud, por esta gran serie, de señora acero, salud por todos ustedes, salud por Telemundo, y esperemos, que nos vayamos a ver, muy pronto, más pronto, de lo que se imaginan, en nuevos proyectos, que vengan en mi carrera, los amo, los adoro, síganme en las redes sociales, arroba caromiranda, o F, ahí les voy contando, de qué hablamos, disfruten mucho este último capítulo, porque está hecho, con el corazón, y con el alma, para todos ustedes, los amo muchísimo, mucho, 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 ¡Adiós!